La harina de hulcaparu, que es una harina diferente. ¿Qué simplemente se la pone en agua, verdad? Exacto, la voy a poner en agua. Voy a hacer exactamente el mismo proceso de la semana pasada de aromatizar el agua, ¿no? O sea, canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Naranja, marina, limón, lo que prefieras. Exactamente. Es lo mismo que voy a hacer ahora. Una vez que aromatiza eso, voy a poner a cocer. Esto previamente lo he remojado porque el maíz es un poco durito. Entonces lo remojí anoche. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo remojar? Yo lo dejé anoche remojando, sí, dos, tres horas. Esta es la harina hulcaparu en su estado normal, ¿no? Simplemente la traje para mostrar. Y acá tengo, he ocupado una taza para un litro y medio. Perfecto, una taza para el litro y medio. Exacto. ¿De verdad? ¿Qué más necesitamos? Nada más azúcar y al final vamos a usar un poco de leche para darle un toquecito a, como suele comerse en diferentes, o perdón, tomarse en diferentes lugares de Cochabamba, donde la gente va, se pide su tojorí y le dan un toquecito de leche. Ok, este es súper rápido. Entonces, más adelante ya preparamos nuestro riquísimo tojorí. A primera señora, bonita, en casa, que es súper fácil y práctico. Simplemente necesita una sonrisa. ¿Qué bonito? Sí, y luego vamos a hacer los buñuelos también. ¡Ay, qué rico! Más adelante también lo hacemos entonces. Mientras tanto, usted en el mañanero, ¿qué dice que tenemos muchísima información para ustedes, chicos? Estoy concentrada, estamos viendo qué es lo que sucede con nuestra harina de hulcaparu, chef. Por favor, explíquenme qué hicimos ya. Bueno, vos sabés que en televisión todo hay que acelerar un poco. Todo lo que les mostré, lo puse, o sea, el clavo, la frutita seca. ¿Cancarita? ¿Canelita? La canelita, lo puse a cocer. Y la harina de hulcaparu que la había remojado, la puse a que ablande un poco más. Le coció más o menos 20, media hora, un aproximado. Y azúquita, es lo que le he puesto, que hierva hasta que espese. Va a ir espesando y luego casi está listo para servir. Listo, o sea, aquí no hay mucho aceite, ¿verdad? No, ahora acá. Listo. Lo que hice, perdón, estamos avanzando. No, no se preocupa. Entonces, ¿qué hice? Mezclé harina, un poco de manteca o margarina o mantequilla al gusto de cada uno, un poco de levadura, una gotita de sal y un poquito de azúcar. Eso fue lo que he mezclado acá. Y lo he puesto una masa que sea un poco más suave. Es lo que estoy ahora mezclando. Y como acá tenemos bastante caliente el sed, esto va a leudar rápido. Las llamadas están constantes al mañanero y preguntan, ¿la levadura está seca o hay que hidratarla? Yo la mezclé. La puedes mezclar, hay gente que la pone el azúcar, luego le pone la levadura para que leude o se usa la fresca. Pero lo que yo quiero decirle a los amigos que nos están viendo es que la levadura, el solo hecho de tener contacto con el agua, ya empieza en un proceso de deudado. Ok, perfecto. Entonces, esto hay que mezclar y dejar reposar un poquito, ¿verdad? Un ratito. Mientras esto ocurre, nosotros calentamos el aceite. Tenemos más junto a los compañeros. Claro que sí, ahí estamos viendo cómo están preparando poco a poco los buñuelitos con tojorí. Hoy un desayuno bastante criollito, aunque señalan que esto nos viene todo desde Oruro, pero lo hemos adoptado, nos gusta, lo dijo. Ya están nuestro tojorí, ya están también nuestros buñuelitos. Hay que echarle mielcita y a comer, que está delicioso. Chef, es una masa súper rápida, práctica, económica. ¿Qué más podemos hacer de esta masa? Es bellísima. ¿Sabes qué? Me gusta trabajar con cosas. Conmigo, gracias, Chef. Aparte de trabajar contigo, me encanta trabajar con cosas que son accesibles para la gente acá en la ciudad, son cosas que alcanzan el bolsillo de cualquier persona. Eso es lo que me gusta, de poder presentar algunas cosas, que la gente vea eso, ¿no? Que es fácil, es barato, es rápido, es limpio. Entonces, esa es la ventaja de poder mostrar estas cositas a los que nos están viendo, ¿no? Y que tenemos en casa. Exacto. Todos tenemos el sarténcito con aceitito, no es nada de otro mundo. De repente es comprarte un poquito de levadura, tal vez. Sí, que tampoco es cara, te cuento. Puedes comprar uno o dos pesos de levadura y puede ser fresca. Si te da más tiempo, puedes usarla. Yo he usado la en polvo. Entonces, es muy accesible todo. Chicos, por favor, acérquense, vengan, que van a probar este riquísimo buñuelo, Roby, Diego, Paola. Ok, mi chef, ahí está. ¿Miel a gusto o nosotros se la ponemos? ¿Qué dijiste? Tú ponemos. Claro, a gusto. ¿Cómo le hacemos? Vamos a poner ahí, es que quiero montárselo. ¿Puedo agarrar? Le chorrele por todas partes. ¿En serio le digo? Chorrele, chorrele. Todo lo que quiera chorrele. Listo. Ahí va. Listo, un toquecito. Listo. Ahora pásenme la mielquita, Michelle. Eso. Ahí va. Por otro lado, póngale con todo gusto. ¿Esta tiene que ser miel de caña? Miel de caña o acá en nuestro medio tenemos la chancaca, tú agarras un pedazo, lo pones en agua a hervir y esperas a que se deshaga todo y tome una textura un poquito más de tacaña, un alemán, una tacaña. Sí, seguro. Esta tacaña. No lo peguen. Roberto está pendiente de ver cuánto le pone y a dónde le pone, ya le puso todo. Ya, claro, de una. Es que no saben la delicia que se viene, disculpenos en casa, sabemos que todas las mañanas se les antoja, pero créanme, es fácil realizarlo, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a mostrar acá primero, vamos a mostrar, Roberto, voy a colocar acá mi súper presentación ya, para que la gente pueda ver el tojorí, súper fácil, muy rápido además y los buñuelitos que están espectaculares, ahí está para que la gente pueda apreciar y pueda ver lo que hemos hecho hoy como desayuno, que está súper rico además. ¿Qué dice, Roberto? Tengo que confesar algo, me gusta más el buñuelo que los pasteles. ¿Sí? O sea, no te gustaron mi pastel. Es que es más dulcero usted. No, más bien, no, lo que pasa es que mi pastel es más pesado con el queso y el azúcar. Ahora te quejas después que te lo comiste rico la semana pasada. Es que ustedes son muy ricos. ¡Ay, qué conquistador, Roberto! Gracias, gracias. Qué rico el desayuno. Es más rico. ¿Y el tojorí le gusta? También. Ahí está. Tiene para hacer el tojorí. Y está muy rico. Qué rico. Y mire, hay uno privilegiado ahí. Sí, el de arriba. Creo que es. El segundo, ¿no? El segundo es el privilegiado. Gracias, Marcela. Este también está espectacular. Mire, este fue el privilegiado. ¿Usted, Marce, va a comer? Sí, claro. ¿Sabe qué? Este desayuno, Chef, ¿en cuánto tiempo lo hemos hecho? Veinte minutos, creo. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención es de la preparación que hemos hecho y la receta que hemos brindado, ¿cuántos buñuelitos pueden llegar a salir? Mira, aquí vamos dos, cuatro, cinco, seis, tenemos como once ya. Sí. ¿Y cuánto te comiste, Marcelito? Bueno, ¿como veinte? Sí, yo creo que unos quince a veinte más o menos y era una taza. Una taza, o sea que aparte es baratito. Sí, es accesible, es de buen precio, la gente a veces necesita tener que comer, yo creo que es una de las opciones que... Y no es que el buñuelo no lo como hoy, si no le he puesto la miel, lo puedo guardar también, ¿no? Sí, o lo puedes comer, hay gente que lo come sin eso, podemos poner impalpable, ahora impalpable. Claro, pero... Mientras ustedes siguen degustando de los deliciosos buñuelos que los ha cocinado, Patricia, les comento noticias de...